Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy de la serie vamos a intentar conseguir el emblema de Marte para Lulu. En el capítulo anterior ya sabéis, bueno, matamos a Xion las dos veces seguidas, consecutivas, y bueno, pues vamos ahora a intentar conseguir esto. Es un reto bastante complicado. Vamos a ir a la llanura de los rayos, venga, bueno. ¡Ah! ¡Here we go! Esta defensa, y bueno, pues fue para Tidus, ¿vale? Así que con Tidus, con Yuna y con Waka, pues están las defensas perfectas. Chicos, cintas, pasen de vida, autocoraza y autoprisa. Así que, dicho esto, sigamos. Vamos a ver. Vamos ahora a intentar esquivar 200 rayos consecutivos, chicos. En este mismo capítulo. No voy a cortar ni nada, ¿vale? Porque esto, bueno, quería hacerlo así. Quería, bueno, conseguir este emblema o esquivar esos rayos, 200, nada menos, en un capítulo directo. Así que, pues, eso vamos a hacer. A ver, lo primero, aquí es importantísimo, importantísimo que tengáis esta habilidad puesta, activa. Ningún encuentro, ¿vale? A ver, no sé con quién la tengo puesta yo, por cierto. Con Riku, ¿vale? Pues esta habilidad fundamental, chicos, que si no, este minijuego, pues, os va a costar mucho más de lo que realmente cuesta, ¿vale? Que son nada menos que 200 rayos consecutivos y sin guardar ni nada, ¿vale? Esto aclaro que si tocáis el punto de guardado, pues, todos los rayos esquivados que llevéis en ese momento, pues, se volverán a cero, ¿vale? Tienes que esquivar los 200, en este caso, que es para conseguir el último premio, que es el emblema de Marte, pues, sin guardar. Sin guardar y sin tocar la esfera de guardado, chicos. Así que, vamos a ver. Bueno, os voy a explicar dos métodos, dos métodos para, bueno, esquivar rayos consecutivamente un poco fácil. Aquí, por ejemplo, este es el primero. Aquí, como veis, caen rayos. A ver, tío, se esquiva uno, tío, aunque sea. Ahora, vale, caen rayos más o menos cada dos o tres segundos, aproximadamente. Uno cada, o cada uno o dos segundos. Caen rápido. Vaya, así que aquí, pues, tenéis una forma muy buena. A ver si caen más rayos ahora, que no caen. Vale. A ver. Ahora. Bien. Más o menos, bueno, en este lugar, con este método, pues, no tardaréis más de, no sé, igual, 20 minutos a media hora aproximadamente, pues. Es lo que tardaréis en conseguir esquivar tal cantidad de rayos. Chicos, doscientos, ¿vale? No sé por qué coño ahora me están dando mil los rayos. Vamos a ver. Estoy pulsando el botón y me están dando, tío. Tidus, ¿qué haces? Vas a acabar frito, tío. A ver, esto, como esto es de prueba. Solamente para calentar un poco aquí. Con los rayos. Vamos a ver. Vamos a esquivar 10 y ya nos ponemos en serio. Vamos a ver. Vale, creo que ya está. Bien, ya le he cogido el truco. Bien. Vale. Vamos a ver. Pues este sería el método 1. El método 2, que, bueno, para mí es un poco más fácil. Fácil en el sentido de que, bueno, los rayos, pues, se esquivan un poco más fácil. Y quizás, bueno, se tarda menos en esquivar los doscientos, ¿vale? Y, bueno, este método, pues, consiste en avanzar un poco más en la zona sur. Estamos en la zona sur, ahí veis. Pues si nos metemos aquí en este agujero pequeño, pues salen rayos más rápido. Ahora lo vais a ver. Vamos a ver. Vale, ahora si os fijáis, si salimos de aquí de este agujero, damos media vuelta y entramos otra vez, pues el rayo caerá automáticamente en ese instante. Aquí, para mí, sin duda, es más fácil, chicos, esquivar los doscientos rayos. Si queréis probar en el otro sitio y como es estado, pues probarlo. Si veis que no os convence, pues, os venís aquí, hacéis esto, esquiváis un rayo, os acercáis un poco a la torre, volvéis y el rayo, pues, caerá. Como siempre, pues, la paciencia para esto es la clave, chicos. Aunque esto sea un poco más fácil, pues, si no tenéis paciencia, seguramente esto no lo vais a conseguir. Que realmente es complicado, porque es complicadísimo. De hecho, para mí, muchos de vosotros decís que, bueno, el minijuego más difícil de todo el juego es el de hacer el récord 0-0. O lo que es igual, conseguir el emblema del sol para Tidus. Vale, ya me de uno, mierdas. Pues, para mí, sin duda, es este mucho más complicado que ese. El de hacer, bueno, el récord 0-0 para conseguir el emblema del sol de Tidus. Este es mucho más complejo para mí. Pero, bueno, hay mucha gente que no. Le puede costar tanto a este como al otro, pero para mí, sin duda, este es mucho más. Así que, a ver, vamos a ponernos en serio. Venga, vamos a ver. Vamos a contar de este 0. Venga, que no esté 1. Vale, vamos a ver. Venga, vamos a contar de este 0. Venga, vamos a contar de este 0. Vale, 20. Nos quedan 180. Venga. Para empezar, no está mal. Venga, vamos a contar de este 0. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos 12 rayos. 12 rayos. Y hemos esquivado 206 consecutivos. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues ya tenemos lo que más o menos quería conseguir desde hace bastantes capítulos atrás. Pero bueno. Por fin. Pues ahora lo hemos conseguido chicos. Así que pues ya que estamos, si no me equivoco tenemos tanto el símbolo como el emblema de Marte de Lulu. Así que vamos a mejorar su arma celestial al tope. A ver. Sí, el símbolo de Marte se cogió en Quadro Salam En el Eterio, si no me equivoco Y ahora pues este, así que vamos a Vamos a mejorar este arma, chicos Realmente estoy emocionado Porque es que, joder Aún así en esta remasterización cuesta mucho más Sacar el emblema, dado que los rayos son más rápidos Caen más rápido Y bueno, el tiempo de respuesta entre rayo y rayo Pues quizás Hay que darle antes al botón, ¿no? Pero Por lo que se ve en ese lugar En el segundo método, que os he enseñado Que es donde hemos esquivado todos los rayos Pues es un poco más fácil, se hace un poco más sencillo Pero bueno No sé por qué, pero según recuerdo Os voy a contar un poco una anécdota Que, bueno, hace tiempo leí por un foro Que, bueno, esquivando Nada menos que 3.000 rayos consecutivos Pues no estaba la posibilidad De manejar a Ixion Oscuro Eso evidentemente pues es un fail Vamos, como una casa Es un fight Muy grande Vaya, no sé si el que El que, bueno Es que el que escribió ese mensaje Estaría de cachondeo Supongo que sí Porque esquivar tal Tal cantidad de rayos Es una locura Ya 200 es Una salvajada Pues esquivar 3.000 Como que Es un poco así En fin Que no se pueden esquivar tantos rayos Seguidos Pero bueno Vamos a ver Debes presentar un arma de 7 astros Pues venga La de Lu Vale, el poder del arma Ha aumentado al máximo Me parece ya El símbolo Lo habíamos utilizado antes Vale Pues nada Ya tenemos por fin Esta arma completa Chicos El arma más compleja Del juego de completar Muy bien Expansión de daño Turbo triple Magia más Y consumo de PM igual a 1 Vale, eso de magia más Creo que lo expliqué Bueno, las magias Consumen más PM Pero Digamos El daño se ve Aumentado A la mitad Vale, es decir Las magias Por ejemplo Con esta habilidad puesta Pues aumentarían en En 1,5 el daño Vale Y bueno Consumo de PM igual a 1 En este caso Pues las magias Gastarían 2 PM Dado que magia más Pues las magias Consumirían el doble Pues con consumo de PM Igual a 1 Consumirían 2 Solamente Vale, 2 PM Así que este arma Por cierto Al igual que el de Yuna Pues el daño Se ve Aumentado Contra más PM Tenga Lu Respecto al máximo Vale, contra más le baje Pues menos vida quita Y contra más tenga Referente al máximo Pues más quita Vale Así que Bueno, pues Fin del episodio Chicos Si os ha gustado Espero que Bueno, esto os haya sido de ayuda Vale, para los que Queráis conseguir este Este maldito símbolo Emblema Perdón Que cuesta muchísimo sacarlo La verdad Pues bueno Este truco O este pequeño consejo Os sirva de ayuda Chicos Tenéis paciencia Vale, porque eso sobre todo Es lo fundamental Para esto Así que Nada más por hoy Si os ha gustado el capítulo Comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima No